Si bien con la adquisición de la camarita de Mufasa y la revivida del canal, el producto audiovisual estaba mejor que nunca, el crecimiento del quinto escalón atravesó durante 2014 y parte del 2015 una meseta. La competencia ya contaba con un buen número de competidores y espectadores que venían a cada jornada, pero durante esta época no registró un crecimiento significativo. Quizá un poco agotado por la falta de novedad, el alejamiento temporal de algunas de las figuras que habían traído entusiasmo y recambio en su momento, como Antoine, Clan, Cover e incluso Akru, el quinto escalón empezaba a volverse un poco monótono. De todas maneras pasaron cosas interesantes para destacar. Durante el 2014, aparte de la victoria en enero de Akru, tuvimos la aparición de Fak, que se llevó un quinto en junio. La diferencia es que yo soy mejor que vos, parece el Snorlax que duerme en la Ruta 32, corre. Yo vine a buscar la gloria, yo soy un Pokémon porque te conocen mi historia. Vamos a hacerlo tranquilo campeón, no me desconecto de la improvisación. El pibito dice que yo soy un maricón, fumo maricón, tu vieja aunque esté en un cajón, no me importa. Y no tengo esa emoción, ni eso importa. Vos sos otro bucón. Si te rendo la inteligencia de un luminatis, vos no entendés porque sos un hipócrita. Mis ranchos fuman porro escuchando a Magrati, lo tuyo toma vino escuchando tan biónica. Compas también apareció como serio rival en las competencias de Buenos Aires y se llevó dos ediciones, en agosto y septiembre. Reflejo también logró alzarse con la victoria en octubre del 2014. Los marplatenses MTA y Juani también ganaron dos respectivas ediciones en abril y en septiembre del 2015 y Cover se llevó un quinto escalón al mismo mes. Estas victorias intentaron dar un poco de aire a una competencia en la que los ganadores casi siempre eran Middle, Wolf o MKS. Como la gente, esto es lo que hago inteligente, te das cuenta que vos sos como una luz intermitente y aunque yo sea cuadrado con la forma del parlante nunca vas a sonar, no tenés ni un tema interesante. Me dan micrófono y siempre lo tomo, agarro la lata, voy a taguear como el barco, él quiere taguear como el lomo. Te das cuenta que no hay peso en tu lomo, por eso aunque estás una bestia por la gente y te domo. Over DFC demuestra como brota, que tu vieja te da chancletazo con su ojota, voy a mostrarte bien la cota, hardcore no es gritar como un idiota, es hacer fuerte lo que sale de la boca. Te destruyo, fluyo, de manera intelectual y te destruyo, no es que sea inteligente pero es malo lo tuyo, por eso después de eso tu orgullo va a quedar todo doliendo y escondido entre los tiempos. Pero para la segunda mitad del 2015 la cosa comenzaría a cambiar y empezaría una de las mayores revoluciones en la historia de la cultura joven en Argentina. Comenzó a verse la punta de un iceberg de dimensiones inmensas. El canal del quinto escalón venía manejando un promedio de entre 20 y 30 mil reproducciones por mes, una cantidad más que respetable que demostraba que ya había cierta cantidad de gente mirando las batallas por internet que no era la que iba al evento. Pero a partir de junio del 2015 los números comenzaron a mutar, y terminamos el año con un promedio por encima de las 100 mil reproducciones. La batalla más vista de ese año tuvo como protagonista una de las nuevas figuras del quinto escalón. Era el comienzo de una nueva generación de freestylers. Tírame los golpes que quieras, que igualmente acá te lo esquivo. Vos me decís que no te vieron un muñeco de madera, él quiere seguir recto, perfecto, tu talento no me supera. Vos no vas a poder agarrar el ritmo de esta piera, ni aunque le pongas un pozal porque tu rap no va a llegar a ser de primera. Dani apareció ganándose rápidamente al respeto de los hermanos Mansilla, y si bien no solía llegar muy lejos en los torneos debido a su irregularidad, demostraba que cuando estaba encendido hacía cosas que no le veíamos a casi ningún MC. Pero Dani no fue el único competidor de la nueva generación que apareció en la segunda mitad del 2015. Hubo varios más. Convertirlo en tu presa, convertirlo en tu presa, si acabo son la presa, esto va con sutileza. No te entra en la cabeza, yo vengo a rapear mi rima, así muestra destreza. Ves que entra todo en el club, mi ritmo y el modo va, solo que se acomoda este moda. Va a sonar que me quieres ganar, pero no puede sonar con coche en el cajo. Nene, no te hagas el bueno que hoy te bajo. En el rap te das, cuenta que igual en tu boca pongo una censura, te faltan años de cultura, te vas a la basura. La falopa no me copa y para igualar mi tropa no estás a la altura. Te vas a encontrar, esto es una dictadura, pero igualmente te muestro que tengo más habilidad. Yo quiero mostrarte algo y es que vos vivís una mentira, cuando esto se transpira y yo escupo la realidad. Voy a matarte, tengo forma fiel, mi nivel se baja, pero igualmente estás perdido. Quiero mostrarte que querés crear un monoriel, pero vos amigo, te me quedás chico en todos los partidos. ¡CAMBIOS! Solamente vos no podés y ni siquiera marcas trazos en tu corazón, un marcapazo a ver si matas. Capazos de hacer buen rap o causar solo más fracasos. ¡Oh! 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 ¡Oh!